Muy buenas a todos, desde HanubisGamer de Eduardo nos encontramos en un nuevo vídeo Han sacado información sobre la beta del Star Wars Battlefront 2 Han dicho cómo conseguirla y se consigue mediante la reserva del juego No sabremos si harán como con el Battlefront 1, con el Battlefield, que te metes en una página y te registras Y dentro de esos registros sortean betas No lo sabemos, simplemente han dicho que con la reserva del juego te garantizas la beta Me imagino que mañana que se lea Play, que es la conferencia de Lea en el E3 Que bueno, es aparte de Lea 3, pero bueno, es básicamente lo mismo Dirán más información, imaginamos que sí Sabemos que van a decir información de Battlefront 2 Daremos en directo la conferencia de EA aquí, es mañana a las 9 horas española O 2 horas mexicana, no sé si es 2 o 4 ahora mismo, no me acuerdo muy bien Pero bueno chicos, tendréis aquí en directo, espero veros a todos mañana Y hasta aquí el vídeo chicos, espero que os haya gustado Si es así manito arriba el like, suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo, ¡Adiós!